Hola que tal amigos míos de YouTube y de Facebook Bueno pues bienvenidos a otra clase gratuita En esta voy a explicar cómo tocar el tema de la película El Padrino Este tema muy famoso y muy lindo La verdad que prácticamente todos los acordeonistas debemos de tocar Entonces se los voy a compartir aquí Voy a explicar cómo se toca el tema completo en la mano derecha Recuerden que ya el tutorial completo lo pueden encontrar directamente en mi curso Aprende Acordeón desde cero Para los alumnos que ya están inscritos en este curso Ya saben no tienen ningún costo Y bueno para los que se van a inscribir apenas Ya lo van a encontrar ahí disponible como parte del temario de este curso Así que bueno pues los invito a inscribirse Aquí les dejo el enlace para que lo hagan Y no olviden suscribirse a mi canal y a mis redes sociales Muchísimas gracias y vamos a comenzar Bueno vamos a empezar por tocarla Y no olviden suscribirse a mi canal y a mi canal Y no olviden suscribirse a mi canal Y no olviden suscribirse a mi canal Muy bien pues esta canción está en la tonalidad de la menor armónica Y aquí Y aquí Bueno entonces utilizamos este sol sostenido como parte de la escala de la menor armónica Luego ya hace alguna inflexión por ahí hacia el hacia el do mayor Pero pues mayormente se encuentra en esta tonalidad de la menor armónica Bien yo empecé con una pequeña introducción Así que es parte propiamente también del tema Pero para no empezar así directo quise hacer esta pequeña introducción Es esto Y luego ya empiezo el tema Entonces vamos a ver esta pequeña frase Sería un arpegio la do y sol 1 2 y 5 respectivamente Luego fa mi 4 y 3 Sol fa 5 4 Fa mi Mi Sol sostenido con 1 Y luego la con 2 Entonces aquí está presente la escala de la menor armónica Entonces aquí está presente la escala de la menor armónica ¿Verdad? Así que tendríamos Voy a decir las notas serían La do sol fa mi sol fa fa mi mi sol la Así queda esta frase sencilla Es importante que a esta altura del curso Ustedes ya hayan practicado también Además de la escala menor armónica También sus arpegios Porque es bien importante que puedan hacer esto sin mayor complicación Este tipo de arpegios Bien Vamos a avanzar a la siguiente frase Que ya es propiamente ahora sí el tema Igual es un Empieza con un arpegio Bien Esa es la primer frase Y entonces tenemos arpegio mi la y do Acorde de la menor Mi la do 1 3 y 5 Luego si la 4 y 3 La do 5 y 3 Otra vez si la 4 y 3 Fa sol 1 y 2 Y termino en mi con dedo 1 Así Mi la do si la do la si la fa sol mi Así Ahí está esa frase Siguiente frase es prácticamente igual Lo único que cambia es Son las 3 notas finales Vean Pero en las mismas notas del principio Pero al final mi Mi bemol y re Con estos dedos 1 2 Y 1 Así Mi la do si la do la si la Mi mi bemol re Última vez Ahí está Siguiente frase Dos pequeñas frases Entonces tienen prácticamente la misma estructura estas dos Empiezo con re fa sol sostenido Y termino en si Uno dos tres cinco Vean Y luego lo mismo pero termino en la Entonces la primera es Re fa sol sostenido si Después re fa sol sostenido la Así Y luego viene otra vez lo que ya hicimos hace rato Que es esa frase Esa frase que hice en la introducción Así que ya no lo voy a explicar Entonces voy a tocar desde el principio hasta ahí Y Así Así Nada más aquí se me olvidó mencionar en esta frase Hago este cambio de dedo Hago re fa sol sostenido la con cuatro Pero inmediatamente cambio al uno ¿Para qué? Para empezar la siguiente frase con el uno Y que no me tome de sorpresa Entonces sin dejar de tocarlo Cambio del cuatro al uno Vamos a avanzar Después tenemos Vamos a explicar esa frase Aquí es donde hace esa pequeña inflexión Hacia la tonalidad de do mayor Bueno entonces tenemos la dos veces con dedo cuatro La bemol con tres y sol con dos Luego sol si El si lo voy a tocar con dedo cinco Sol si la con cuatro Fa con dos Fa con dos Y termino en mi Así La 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 bemol sol Sol si la fa mi Así Es muy importante que hagan los dedos que yo les estoy recomendando Porque es una digitación en donde prácticamente no tienen que ir moviendo la mano Los dedos se van acomodando solitos Si ustedes hacen otra digitación procuren que sea sencilla y que no se estén haciendo pelotas cada vez Entonces Siguiente 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 Entonces aquí hago mi sol mi re Cambio de posición Mi empiezo con dos Mi sol con cuatro Mi dos Y termino en re con uno Luego Re fa Con uno el re Fa con tres Re fa Mi Re fa re perdón Y termino en mi con dos Re fa re mi Aquí cambio de do vean Para hacer este final Darle un poco de brillo Así Entonces voy a tocar toda esta primera Esta segunda parte Cambio Cambio Bien Y ustedes después van a hacer la repetición Yo aquí lo que hice fue cambiar de registro Para que no suene igual Repetirla toda completita con el mismo registro Puede ser muy aburrido Y bueno ya vuelven a tocar toda la estructura Y vuelven a hacer la primera parte Que ya está escrita aquí en la partitura Enseguida A continuación Ok Entonces ya la tocan para terminar Hacen un pequeño ritardando Y al final Para que no termine tan simple Así Vamos a darle un poquito de ritardando Para que sea un final muy suave Y muy bonito Y bueno pues ahí termina ya la pieza Muy bien pues hasta aquí esta clase gratuita Muchísimas gracias por conectarse conmigo Y bueno recuerden que el tutorial completo Está en mi curso Aprende acordeón desde cero No olviden suscribirse al canal Y activar la campanita Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima